Quiero que Karen se chamulle a burbuja Porque se la están chamullando todo acá Vamos a ver quién la conquista Ay, qué bien voy a sonar, pero voy adelante Hola, guapa ¿Quieres ver mi colección de ranas? Es una delicia Bueno, si tú quieres Si eres mujer, diablos, nunca he llegado tan lejos ¿Qué se hace ahora? ¿Te tomo de la mano? ¿Qué tengo que hacer? Pobre as... ¿Pensabas de la mejilla? ¿Ojo? La mejilla, sí, pues... ¿Pero cuál de las dos? Digo que no quiero No, entonces me voy a agachar un poco Permiso No, no, no No, pues, pues, perdóname Me pate delito Estoy, diablo, soy un... Ando en modo diablo Ahora quiero Yo tengo una canción para Real A ver Para conquistarlo Escucha Real Ay, es Real, querido Te gusta la verga Vos sabéis cómo dominas la jerga Y si te gusta mi poronga Agarrala despacito El otro día me pediste el pito Y te dije corazón ¿Cómo te gusta la garcha? El otro día defendiste la marcha Hizo bastante puto corazón de arroz La que me cuelga te juro que estará vos ¿Es Real? Hoy creo que me he enamorado Pará, es Real, ¿no, Clarence? No, creo que me has enamorado más que a Tarik Eso lo que traes colgado es una pieza del museo? Muy mal ¿Qué eres, señor Nishan? No Otalker Hola, Otalker ¿Qué? ¿Qué eres, señor Nishan? Preguntar a Finel Humano Finel Humano, ¿qué eres, señor Nishan? Ay, a ver, ¿qué pasó? Ah, yo no le ando a esas cosas Sorry Ay, ¿por qué? Mi corazón sirve a la dulce princesa Pero yo te hago un minico kawaii Diablos, es que no puedo evitar eso ¿Me llamas? Y salimos Quiero que siendo el rey helado Te pelees con Stitch por burbuja ¿Qué te pasa? Nariz en el aire de poronga La concha de tu madre Ay, a ver, no te me pongas violento, Stitch Que te puedo congelar con tus nalgotas Te pongo violento si congelas menos que heladera de grido Ay, sí, pues, tu cerebro está congelado, chamaco perro En tu culo mi pelado, pedazo de puta Mi nariz en tu culo Esa princesa, burbuja, será mía Yo me quedo con la rubia Hijos pelados ¿Eh? Pero a mí me gusta Clarence ¿Ojo? Oh, diablo, doy un cazanova Si te doy No, las chicas no se pueden atentar a este bombo ¿Hay chicas animadas a mí? ¿Ojo? ¿Loli? No ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Burbuja? ¿Qué? ¿Qué quieres? Clarence es mío ¿Ojo? Cerra, el orto ¡Cállate! Oh, diablo, dios, chicas, peleándose por Clarence Eso me gusta ¿Tú eres clarence? ¿Eh, Clarence? ¿Ojo, a mí me besaste la negra? ¿Clarence? ¿Puedes besarme donde tú quieras? ¿Clarence es mi hija de la gran puta? ¿La loli? ¿Es una loli? ¿No tiene dedos? ¿No tiene culo? ¿No? ¿Soy super? ¿Soy maderosa? ¿Te vas a armar de dos? ¿Pero tengo dignidad, pedazo de puta? ¿Señorita? ¿Hay Clarence para tomar? ¿Quién quiere un poquitito? ¿Ojo? Si no soy el ritmo, me cierre ¿Ojo? Una parte de Clarence para mí Y una parte de tuya ¿Clarence? ¿Clarence? ¿Le vas a hacer infiar a burbuja? ¿Prefieres a una plana? ¿Clarence? ¿A quién prefieres? Diablo, no te quedé en mí ¿Clarence? ¿Clarence? ¿Ya era papi? ¿Vamos a hacer una orgía aquí que se puede tomar? ¿Sácate todo el olor que ya estoy con el peño? ¿La peña era papi? ¿Se metió Stitch y Laspi se metieron también? ¿Manzona? ¿Cuándo nos vamos a fumar ese? A ver, Finias A ver A de lujo, Fer ¡No! ¿What the fuck? Hola, Finias Es cada momento valioso de verdad Finias, ¿cómo estás? ¿Por qué no me tiras la goma? Finias, Gaspi te da la bienvenida Buenas, Finias, ¿por qué no me tiras la goma? Pues, no tienes No, esa la tengo en mi hortizo ¡No! ¿Qué haces al aceptar Solipa? ¿Es obligatorio? ¿Es opcional? Ok, ok Mira, Murty, mira, Murty Si te vas a mastupar en el baño Pues hazlo solo Oh, 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 sí, Perry Oh, Perry Oh, me acepto Solipa De lujo Finias, tenés que seguir el ritual Todos los personajes que están acá Intentaron conquistar a Burbuja A ver si podés Oye, Burbuja Oye, Burbuja, ¿dónde tan linda? Ay ¿Por qué tan linda? Claro que no veas al sol ¿Por qué andas derritiendo bombones? Ay, es mal a ti que da afuera ¿No me lo metes? ¿Quieres a la Harry? ¿Cómo? Ah, hermano, esto no lo creas Se le dijeron lo mismo a mi hermano Y se quedó lleno de sobrinos Ah, sí Ese quiere ir real Me resuena Oye, que el perro es el rey ¿Te vendo a Perry? No ¿Te cambio a Perry por tu amor? ¿Ojo? ¡Es el chante carnal! ¡No me gusta! ¡A mí me gustan mucho los conejos! ¡Brico, brrico, brrico! Ah, sí que se construye un conejo Puede volar y hacer de todo ¿Y tú qué puedes hacer? ¿Qué? Eso lo tomará un día ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Contruir la cosa, pu... ¡Ey, burbuja culiada! ¡Ey, burbuja culiada! ¡Ey, burbuja culiada! Aquí tengo... Aquí tengo un... Un amigo mío que te quiere Trata de conquistar con un temita ¿Qué quiere que te lo traigo? ¿Pero que te canta el oído? ¡Sí, chaco, basta! ¡Ya te lo traigo, vení! ¡Ey, Ricardo! ¡Canta un temita aquí a burbuja! ¡Levanta la tela así! ¡Después mete el pingo hasta la garganta, vení! Si me dices que sí, dejaré de soñar Y me volveré una idiota Mejor dime que no Y dame ese sí como un cuantagotas Y dime que no Pensando en un sí Y dejando el otro a mí Que sí se me pone fácil ¡Canta otra burbuja! No, pero es que ya la conquisto con esta canción Dice, manos en el ano Llegas el verano y yo me paso las manos Llegas el verano y las manos en el ano ¡Ah, no! ¿No sirves? ¿Esto es lo único que conquistó? ¡Ah, perdón! ¡Mos si no sirviera! ¡Más para la mariculada! ¡Stitch, pédate con fiña! ¡Pédate con fiña! ¡Que te quiero robar la guacha! ¡Otro nariz con te acabo de la concha de tu madre! ¡Cállate que vos tenís todos los dientes chuecos! ¡Le gustan todos los narigones a la puta! ¡Parece y Freddy Mercury! ¡Si, a pa' feo! ¡Ya, me dos vengo peando de cuerpano! ¡Desde cuándo finas el chileno! ¡Ah, de lujo! ¡Uy, espera que si quieres te llamo el pato Donald! ¡Anda lo que es que! ¡Mira que anda agresivo! ¡Hola! Es real, escúchame. ¿Podés decir mi barriguita haciendo shake el perro? ¡Ay, mi barriguita! ¡Me siento maleta, Fer! ¡Adiós! ¡Quiero mi covejeta, Fer! ¡Pedísela, pedísela a burbuja! ¡Pedísela a burbuja! ¡Ay, huevo! ¡Que quiero mi covejeta, vamos! ¡No ten maleta, que me duele la barriguita! ¡Vamos! ¡Me duele la barriguita! ¡Sí, me duele la pancheta! ¡Oh, que necesito ser la panchita! ¡Ay, mejor es la... bueno, sí, va! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Ay, perdonar! ¡Es que soy medio tequista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Uh, a ver el gato con botas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy burro de Shrek! ¡No! ¿Quién es ese? ¡Escuchas, com... ¡Ah, amigo! ¡Es real! ¿Sos vos también? ¡Hola! ¡No puede ser, amigo! ¡Amigo, qué se le salen todas las voces de tipo! ¡Escuchame, burro! ¿Puedes preguntar si ya llegamos? ¡Ya me dito! ¡Escuchas, burro! ¡Asesinamos al ogro y le hacemos al uuuh! ¡Nah, ni te creas! ¡Yo no puedo adicionar a mi amigo el Shrek! ¡Yos son amigos cuando siempre y por siempre! ¡Ah, si no era! ¡Comesero! ¡Mírate la boca porque te hago el amor! ¡Entonces, burro, me llama por el ogro! ¡Sofiria, gente, Sofiria! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno! ¡Vamos a ir por el ogro, pero con amigos, ¿va? ¡Entendido! ¿Quieres encontrar al ogro? ¿Quieres besarla? ¿Quieres abrazarla? ¡Darle, darle toda tu ternura! ¡GOT! ¡GOT! ¡A mí no lo puedo creer! Gato con botas, ¿podés decirme? Soy el gato con botas. Soy el gato con botas. No, espérate, ¿puedes decirme? ¿Por ti, baby, sería Batman? ¿Por ti, baby, sería Batman? Amigo, no, el burro y el gato son God. No puedo creer cuánto talento hubo en este stream. Burro, ¿podés discutir con el gato con botas? Porque se garchó a Fiona y no tuvo códigos con Shrek. ¡No manches, te garchaste a Fiona! ¡No manches, qué asco, un ogro! Fiona, el amor de mi vida, cariño. ¡Ah! ¿Cómo dices eso con fe? ¡Shrek! ¡Él es tu amigo! Y en mi cama, Fiona, amó. ¡No manches, qué cosas raras estás diciendo! ¡Eres un gato! ¡Ve un burro! Un gatito con mucho amor. ¡Ay, no, qué asco! Ya se me están pasando imágenes por la mente que no quiero imaginar. Imagínate tú y yo en la cama con... No, no, hijo, no, hijo, soy de palo, tengo orejas de pescado. La rompieron. La verdad, me cargaron en el stream. Esreal, ¿te puedes despedir con todas tus voces? No, pues sí. Yo soy Esreal y ya me tengo que marchar a la greta del embocador, así que nada, fue un gusto estar con ustedes. Y si ven a Zoe por ahí, díganle que no estuve aquí. No, le toca a ti, burro. Ay, siempre yo al burro por delante. A ver, saluditos y pues nada, si me ven otro día y pues ahí hablamos y cuchuchamos y todo. Así que nada, besitos y que viva el amor. Anda, la osa, yo soy M.O.B. Simpson y pues nada, se cuidan estúpidos babosos. Oye, soy Clarence, adiósito. Y pues nada, le están indicados en ustedes en un cumpleaños por la hora. Sí, adiós. Váyanse por la sombrita o si no les congelo las nalgotas. Y falta Pinocho y Shake. Si ven a Shrek por ahí, no digan mentiras o me va a crecer la nariz. Así que nada, adiósito. Adiósito, adiósito, ya me cuidan. A ver, trágame mi covejeta, dobleza mi covejeta. Amigo, te amo, sos muy talentoso. Gracias por agarrarme el stream, te amo. El tiempo me juega, me deja morir.